Desde el pasado 14 de mayo, en los monitoreos constantes que el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo realiza al río Magdalena, el nivel del afluente ha aumentado significativamente, razón por la cual en las últimas horas este comité declaró en alerta naranja al municipio. Donde se le informa a la comunidad que en el momento de que suceda alguna situación, llamen al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, a bomberos voluntarios o a la Policía Nacional, esto con el fin de que trabajemos mancomunadamente y podamos actuar rápidamente a la hora de que se presente alguna afectación. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres hace un llamado a los organismos de socorro para que continúen en alerta y realizar visitas a los sitios que comúnmente se ven afectados por las inundaciones, especialmente en la zona rural. Para que tengan listos los formularios a la hora de hacer el censo a las familias que se puedan ver afectadas. El municipio de Barranca Bermeja, en compañía de los organismos de socorro, reforzará la información en las diferentes comunidades, como se hizo anteriormente, visitando los puntos críticos en donde se presentan estas inundaciones y deslizamientos. Al nivel del río se suma el pronóstico que advierte el IDEAM sobre la continuidad de las lluvias en todo el territorio colombiano.